Continuamos 3 de la tarde, 17 minutos. María Andrea Matamoros es la titular de la Secretaría de Transparencia en nuestro país. ¿Qué opinión le merece? Hemos caído 11 puestos. ¿Cuál es la percepción que nos deja ante el mundo? Que estemos actualmente como uno de los países más corruptos. Gracias por atendernos en HRN. Bienvenida. Gracias, Cristian. Un saludo a Sabina y al pueblo hondureño que nos escucha. Sin lugar a dudas, esta es una situación lamentable que nos preocupa. Y como bien lo decía el licenciado Cepeda, es algo que nos afecta no solo como gobierno, quiero dejar yo esto muy claro, sino nos afecta como sociedad hondureña. Es un tema que deteriora nuestra imagen no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional, teniendo repercusiones económicas y de otros tipos. Quiero referirme específicamente a las últimas declaraciones de don Ismael y recordar, porque precisamente hoy estudiaba yo y tengo aquí frente a mí el estudio del año 2020, hecho por el COSDE, hecho por USAID y por el Consejo Nacional Anticorrupción, donde dejaba bien claro y establecía que la corrupción en nuestro país se le atribuye en alrededor de un 40% al crimen organizado, un 31% al sector privado y un 24% al sector público. O sea, que en tercer lugar está el sector público y existe mayor corrupción en el crimen organizado y en el sector privado. Así que ese no es un tema, y yo quiero dejar eso bien claro, Cristian, no es un tema que le compete única y exclusivamente al gobierno, es un tema que nos compete a todos como sociedad hondureña. Y es un tema que somos todos los responsables y los que tenemos que trabajar en ese sentido para mejorarlo. Incluso este mismo informe hace una evaluación del año 2014, el año 2018, y en todos esos años, específicamente la administración Hernández, el sector público es el que tiene mayor incidencia en la corrupción. Así que el más bajo, ¿verdad? El más bajo de los demás sectores. Y para mí es importante recalcar esto. Por otro lado, Cristian, quiero aprovechar esta oportunidad, porque desde el día de ayer yo he hecho mucho énfasis, he recalcado que este estudio desafortunadamente se basa única y exclusivamente en el tema de perfección. El decir eso no quiere decir que como gobierno de la República, yo como funcionaria, como ministra de Transparencia, estoy desmeritando el informe, o que creo que le falta objetividad al informe porque está basado únicamente en perfección. Pero sí tenemos que estar conscientes de eso. Tenemos que estar conscientes que no está basado en hechos tangibles, y por lo tanto, es difícil para nosotros agarrar un informe como este y ver exactamente dónde están las áreas en las que estamos fallando y que tenemos que trabajar. Desafortunadamente, hay otros informes, también de la Asociación para una Sociedad Más Justa, avalados también por Transparencia Internacional, que reconocen avances significativos e históricos en materia de transparencia. Pero cuando hacen este otro informe de percepción, no se toman en cuenta. Y las repercusiones, como ya hemos coincidido con Ismael Cepeda y con muchos más en el sector privado, son realmente garrafales para el país. Tal vez, Cristian, solo me permite, quiero hacer referencia a cuáles son las recomendaciones que hace este estudio de Transparencia Internacional. Son cuatro muy puntuales. Uno, fortalecer las instituciones de fiscalización. Asegurar que los recursos lleguen a quienes más los necesitan, las autoridades anticorrupción y las instituciones de supervisión deben de tener fondos. ¿Cuál es mi respuesta a eso, Cristian? Como nunca antes en la vida, al Ministerio Público se le ha dado el apoyo durante la administración Hernández. Para ser específica, pasamos de incrementar el presupuesto del Ministerio Público en más de un 100%. Pasamos de que en el año 2013 el Ministerio Público tenía 900 millones de lempiras de presupuesto. Hoy en día son más de 2.000 millones de lempiras. Está permitido la contratación de 100 nuevos fiscales, 100 nuevos agentes de investigación ATIC y 50 detectives de la dirección de lucha contra el narcotráfico. Entonces, en las mismas recomendaciones que hace este informe de Transparencia Internacional, vemos que avances han habido en nuestro país. Y no avances pequeños, sino avances históricos que nunca antes habían. Y avances sumamente importantes. Habla luego de asegurar una contratación abierta y transparente para combatir las malas acciones, identificar los conflictos de interés y asegurar los precios justos. Pues para eso creamos un Ministerio de Transparencia. Precisamente porque estamos conscientes que hay espacios donde tenemos que mejorar. Y quiero anunciar acá abiertamente que estamos trabajando a paso acelerado en una ley de cumplimiento empresarial que le va a poner fin a todos esos conflictos de interés. Pero era necesario que hubiera un Ministerio de Transparencia para ya tomar el mando en estos temas tan importantes. Muy bien. Las otras dos recomendaciones, Cristian, perdón que me alargue, es defender la democracia y el espacio promocional y hacer las condiciones propicias para la rendición de cuentas. Ustedes me han escuchado, he participado en este medio y en muchos más, haciendo este llamado, exigiendo la rendición de cuentas. No solo del sector público, sino del sector privado. No solo a nivel del Ejecutivo, las asociaciones municipales deben de rendir cuentas. Es un tema sonado en los últimos días y hemos sido voceros fuertes en ese sentido. Y por último, la publicación de datos relevantes y garantizar el acceso a la información. La Secretaría de Transparencia se convierte en un brazo de apoyo al Instituto de Acceso a la Información Pública. Lo seguiremos haciendo. Y quiero solo como poner un ejemplo que no sucedía en años ni en gobiernos anteriores. Recientemente, la semana pasada, estuve ahí presente y publicamos, televisado por redes sociales en vivo, la apertura de ofertas para la compra de los puentes Bailey que tanto necesita nuestro país. ¿Cuándo antes habíamos tenido esa dimensión de licitaciones públicas? Muy bien. Muchísimas gracias a María Andrea Matamoros. Ella es la titular de la Secretaría de Transparencia, compartiendo a través de HRN y TSI.